Mi mamá, manda caralho a La Habana ¿Sabes lo que te digo? A seis de la mañana Caralho Hay días que busco la plata y ni siquiera duermo Estoy grindando todo el día como Dennis Cuerdo Me gustan los culos, te grandes, baby, estoy enfermo Fumo hierbas y tu mierda ya no la recuerdo Me gusta dejarte enleído porque eso te irrita A lo mejor dejo mi lengua caer por tu pepita Polé de la salsa al yoli en mis patatas fritas Esto es mi vida todos los días, no es ninguna cita Si no sabes lo que quieres, sabes que no quieres Fue culpa mía, no la valoré Y ahora si le digo ven, todavía viene Pero no es una ingenua, eso ya lo sé Hiciste tu movida y eso lo respeto Nunca odia a nadie por ser feliz, eso lo prometo Vengo de España, hijo de puta, no soy zarabeto Quiero esperar a que me muera pa' quedarme quieto Puedo hacer el payaso y puedo hacerlo en serio Vengo del otro lado del hemisferio Si no me eliges a mí, no tienes criterio Sabes que yo contigo montaría un imperio Me fumo uno como algo y se me va el estrés Lo flipo con los dividendos, suben cada mes Antes yo era el que llamaba y ahora es al revés Te pasas todo el santo día bebiendo cafés Y ahora hay zorras que me llaman porque vivo en Cali ¿Dónde estaban esas zorras cuando estaba en Gali? Tienes que desconfiar, hay mucho interés Los tíos son igual de zorros, zorra que te crees que pase Sabes, típico de un temillo así de mañana bien temprano Haciendo tiempo hasta que abra el supermercado Para ir a comprar algo, para hacer algo así Desayunar, tú sabes, bien nutritivo Uno tiene que cuidarse y tal ¡Suscríbete al canal!